Buenos días chamacas, bueno pues para mi desayuno almuerzo del día de hoy que para mí viene siendo prácticamente lo mismo voy a preparar lo mismo que preparé ayer, nada más que hoy lo voy a poner con dos huevos en vez de uno porque ayer como que si me quedé con un poco de hambre y lo que quiero evitar es como andar con esa ansiedad de querer picar aquí y picar allá porque siento que es lo que me echa a perder todo, así es que dije bueno hoy le voy a poner dos huevos a ver que tal sale le agregué dos pedazos de jamón de pavo, queso mozzarella, dejé que el queso se derritiera bien, que quedara bien derretido y me puse a tostar el pan, que el pan quedara bien tostadito y la mera verdad que ayer que lo aprovecho macas quedó súper rico pero este que hice el día de hoy definitivamente me quedó más rico, no sé por qué, a lo mejor lo hice como con más amor pero bueno sí queda súper rico así es que voy a estar comiendo esto yo creo que por un buen tiempo porque sí queda muy bueno y pues ya saben mi café que no puede faltar, siempre trato de agregarle colágeno a mi café cuando me lo voy a tomar me está ayudando muchísimo el colágeno como siempre les he dicho y pues que tengan buen día chamacas